Desde que llegaste a vida Me susurran los recuerdos Las flores renacen Apenas sale el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste a vida Le hemos hecho trampa al tiempo Tu culo es mi abrazo Tu suspiro es una canción Que me arruya como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida aquí Camina a tu lado Solo cambio por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallar Cada instante que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu cuerpo y el mío Se sumergen en las olas Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida aquí Camina a tu lado Todo cambió Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallar Cada instante que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Qué bendición hallar Cada instante que se fue la luz Llegaste tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aplauso para los de la bachata Venga Aplausos 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 Aplausos